La vedette destapó que mantuvo una estrecha relación con ambos artistas por lo que habría sido testigo de su romance y el nacimiento de Rodrigo, el hijo que habría sido producto de la relación en medio de la polémica que resurgió debido a que la bioserie El Último Rey retomó el supuesto romance entre Vicente Fernández y Patricia Rivera. Lynn May aseguró que la pareja si tuvo un hijo, inclusive, ella habría sido testigo del romance ya que era muy cercana a ambos artistas. El Último Rey trajo de vuelta la controversia por la relación que Vicente Fernández y Patricia Rivera habrían mantenido, aun cuando él estaba casado. Según retrató la serie, Chente tuvo un hijo con la actriz durante esa relación, pero se habría comprobado que no era suyo. No obstante, en entrevista con de primera mano, Lynn May aseguró que Pablo Rodrigo, el hijo de Patricia, sí sería del charro de Huentitán, aunque las pruebas de ADN digan lo contrario. La vedeta argumentó que al haber sido amiga cercana de Vicente y Rivera, fue testigo de todo lo que sucedió en esa relación, Patty y yo éramos muy amigas. Después de mí, Vicente, se fue con Patty, hicimos películas con Patty, Patty sí tuvo un romance con Vicente. Yo se lo pasé a Patty y Patty se embarazó y tuvo un hijo de Vicente. Al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre las pruebas de ADN que comprobarían que Pablo Rodrigo no es hijo del intérprete del Rey, Lynn señaló que posiblemente no serían reales. Según lo que ella atestiguó, pues habría estado presente cuando Chente llenaba de regalos al niño y a Patricia le pagaba para que no. Según la bailarina, el charro de Huentitán no le habría dado 4 millones de dólares estadounidenses a Patricia, sino mucho más. Fue Vicente el que dijo eso para que su esposa no se enojara, pero el niño sí es de Vicente. Yo soy testigo de que para que no hablara Patty, un montón de caballos le dio yo creo que más porque le dio una de caballos al niño. Yo fui con ellos cuando Vicente les regalaba los caballos al bebé y yo veía cuantos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!